Volverte a ver, es regresar Hilda no ve a su hija hace más de 45 años, perdió completamente las esperanzas Sin documentos no había forma de que ella viaje desde Pucalpa hacia Lima Así, estando embarazada, vivían así, ya no era una vida tranquila Yo le quería tener a mi hija Si yo vuelvo pronto a Pucalpa le voy a ver a mi papá, si no su tumba no me se voy a ver Yo me voy a Pucalpa, le llevo a mi hija, no me dice no le vas a llevar a tu hija Y yo lloraba por mi hija, decía, si mi hija vive, ¿qué será de ella? Pero es octubre y hay milagros Volverte a ver, este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú, mucho más que ver